Bueno, vamos a empezar con la historia de la derecha, que la derecha inició en Francia en 1971 en la Asamblea Nacional Constituyente. En la Asamblea Nacional Constituyente, el concepto de derecha significa que es un concepto de igualdad de oportunidades. Bueno, estas comenzaron en París, las sesiones en la Asamblea Legislativa, tras la aprobación de la primera constitución de la historia de Francia en 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 Francia. Bueno, en aquel momento estaban reunidos 264 diputados que formaban la nueva Asamblea y determinaban los conceptos de derecha y de izquierda política, para poder entender básicamente que a la derecha tenemos que comprender y pues mirar la diferencia entre nosotros. Bueno, antes de eso, pues a la derecha se sentaron los feoillas, que eran pues monárquicos conservadores que iban a favor de todas las leyes que había puesto el gobierno. Y a la izquierda, pues por su parte se colocaron los jacobinos, que eran representantes, por decir, del liberalismo, en parte, pero no todo. Y pues del pueblo que quería como cambiar esto que el gobierno le ha asegurado. Bueno, entonces aquí tenemos la definición estricta de derecha, porque no están bien establecidas, ¿sí? Porque pues como hablamos en el estudio, es un concepto de oportunidades, pero pues la derecha está dividida como en varios puntos que más adelante les vamos a mencionar. Bueno, pues sin embargo es un conjunto de dicotomías que se inclinan a esta oportunidad y constituyen estos caracteres. Bueno, vamos a hacer como una diferencia para que entiendan el concepto de derecha y izquierda. Bueno, la izquierda, vamos a colocar ocho individuos y vamos a repartir como una especie de torta en las mismas cantidades. A cada uno se le va a dar una porción de la misma medida. Esto es lo que, como lo que quiere dar... Sí, es como la izquierda que tiene la izquierda. Que todo sea una igualdad. A diferencia de la derecha, que es igualdad de oportunidades, vamos a colocar a los mismos individuos en una línea de salida, en cual pues todos tienen que ir por el trozo de torta, por decirlo así. Pero entonces es oportunidades, entonces este, como llegó, digamos que primero va a obtener dos porciones, estos dos ya van a quedar sin nada y así sucesivamente pues dando, sacando totalmente la igualdad. Entonces aquí en el anterior nos podíamos dar cuenta que el que más luchó fue el que más lo tuvo. Entonces eso es lo que quiere la derecha como tal. Que el que más haga, el que más se esfuerce por hacerlo, por hacer las cosas, obtenga más. Porque pues en cuestión de política muchas veces no es el que más luche, sino el que más tenga un poder. O el que más, en el caso de Colombia, el que más tenga como ese poder de adquirir las cosas. No porque haya luchado, sino simplemente porque por poder, tiene lo que tiene, por el hegemonio. Bueno, la derecha en Colombia se nutrió de la derecha europea a fines del siglo XIX y principios del siglo XX, cuando en Colombia se operaron cambios de estructura económica, social, política y cultural. Bueno, nosotros tomamos como base unos apartados de Ricardo Arias Trujillo, donde pues él hablaba acerca de lo que ha sido la derecha en Colombia y pues las personas que en ese momento tenían poder. Entonces para que nosotros comprendamos un poquito más de dónde nace el 18, Ustedes, 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 ustedes pueden, yo creo que la mayoría hemos leído este libro que se debe acerca de la historia de Colombia contemporánea. Dice, de manera general, en esas propiedades todavía imperaba lo que se conoce como el sistema de hacienda o de latinientes, que por sus profundos efectos en la vida económica, social y política del país, resulta un componente esencial de la historia colombiana. Bueno, ¿qué pasa con este citado? Lo colocamos principalmente porque creemos que de aquí podemos darle una respuesta a nuestra hipótesis, que más adelante le vamos a decir, pues cuál fue. Este citado nos menciona acerca de las haciendas y los terratenientes, es que principalmente pues pensamos que con eso la importación del café y el crecimiento económico empezó a crearse la desigualdad con más fuerza. Bueno, vamos a ver unos tipos de derecha en Colombia. En Colombia pues se pueden hablar de dos tipos de derecha, que es la moderada y la exprimida. Entonces, la moderada acepta acceder a algo con tal de mantenerlo esencial, o sea, el poder. Y ahora, la derecha moderada también se caracteriza por su decencia de los preceptos judíos o cristianos. Si bien suelen asumir con naturalidad las separaciones de iglesia y de Estado, recordemos que en los tiempos anteriores la iglesia iba de la mano con la política. Entonces, lo que él quería la moderada pues era asumir con total naturalidad, porque una cosa es lo religioso y otra cosa totalmente diferente es lo político. En eso también cabe resaltar que pusimos como ejemplo en el ensayo el gobierno que ha tenido Santos, precisamente por lo que está haciendo con el proceso de paz, que es dar un intercambio de algo para seguir en el poder. Bueno, por otro lado tenemos la derecha extremista, que es la que se nega categóricamente a aceptar cualquier reforma o cambio. La derecha es muy extensa, con gran cantidad de ideologías políticas varias diferentes, entonces lo que quiere la derecha extremista es que, pues, no somos como que ellos lo que quieren es seguir conservando las mismas ideologías, sino que han venido trayendo los de derecha, los conservadores, pues, pero, pero que no, o sea, para mejorar, pero que no tengan ningún tipo de reforma, cambio estas, estas como costumbres que se que traen ya. Bueno, en este colocamos el ejemplo de la derecha extremista que abusó Uribe en su época de gobierno. Bueno, el religioso español José María Campo Amor, este fue uno de los principales impulsadores del conservatismo y con el de la derecha. Y pues, en los años 50 se dio el conservador Laureano Gómez, que defendió con la presencia central de un estado corporativo, quería como la perfección, pues, eso era lo que él buscaba. Bueno, nuestra problemática fue si Colombia realmente es un país de derecha. Bueno, nosotros en varias cosas que buscamos encontramos que la derecha es la nueva forma política del país. Entonces, vemos que, pues, por primera vez en muchos años, la derecha se destaca y se convierte en una verdadera forma política. Pues, durante las tres últimas jornadas electorales, todos los presidentes que han venido en este país han sido de derecha, sean, ah, bueno, ahorita lo explicamos. Entonces, y último, y en Colombia como tal, muchas veces, la gran mayoría de veces los presidentes han sido conservadores, sí han sido de derecha, por eso, pues, nosotros a lo que vamos a hablar ahorita más adelante, pues, vamos a mostrarles que, pues, de una otra forma, Colombia siempre se disimpló por ser un país de derecha o conservador. Como les mencionaba anteriormente, pues, Uribe, Uribe no era principalmente liberal, no era conservador, sino liberal. Pero él consiguió el apoyo de los conservadores para poder llevar su gobierno a una derecha extremista. Ah, bueno, también, no quiere decir que si un presidente de derecha inmediatamente sea conservador, porque, como decía Paula, hay varios presidentes que han subido como derecha, pero han sido liberales, entonces, derecha y conservatismo, pues, no, en su total... ¿De otros países latinoamericanos? Ah, bueno, esto sería, pues, como la lista de los presidentes de derecha que han gobernado este país. Bueno, Carlos Restrepo, el general Pedro Nelostrina, bueno, ustedes ven ahí todos. Y el último de la derecha que estuvo fue Álvaro Uribe Vélez. ¿Por qué decimos que Álvaro Uribe Vélez? Porque él sí era de la derecha, ya, como lo he dicho, Pablo, era de la derecha extremista, porque trajo la derecha extremista, y a pesar de que Álvaro Uribe Vélez también era de la derecha, pues ya en nuestra compañía no se había comentado que él era liberal, no era conservador, entonces, por eso, no le tenemos que ver en la lista de los de la derecha total. Aquí es un punto muy importante porque aclaramos donde, independientemente de que el gobierno sea liberal o conservador, puede ser de derecha. Gracias. Bueno, pues como le decimos en principio, nosotros probamos muchos apartados de recargar este unillo. Entonces, de la ganancia que estaba dejando el café. Nosotros también, pues en lo que hicimos en el ensayo, pensamos que una persona, pues en su gran mayoría, no somos tanto de derecha o de izquierda, sino que pensamos que nosotros tomamos lo que más nos, cómo nos conviene de cada ideología. Entonces, pues no es tanto, como explicaba en el gráfico, no es que seamos tanto de derecha o de izquierda, sino que todos en ese momento van es por el mismo objetivo que sostener el poder independientemente de él. Y muchas veces los que dicen ser de derecha, tienen muchas ideas de la izquierda y eso para ellos también poder asumir y agradar a la gente. Bueno, nosotros colocamos en el ensayo un citado del área de Laura Wills, que expresa que la derecha se asocia con los partidos que ocupan el gobierno y tienen la mayoría en el Congreso. Entonces, esas líneas del tiempo muestran, digamos, la hegemonía que tuvo el conservatismo, en donde se refleja, pues, que tuvieron una gran mayoría en el gobierno. También en un apartado de Felipe, Felipe Pena y Oliver, se refleja en donde el periodismo, habla del periodismo en hecha, y dice que Nelson Traquina menciona algunos de estos teóricos de derecha, y como la principal definición del periodismo en derecha, cita que los dos, que por lo general los periodistas tienen intereses de expandir la actividad reguladora del Estado. Entonces, es importante recalcar que nuestros medios de comunicación, por lo general, sí tienden a tomar un partido, poniéndose de un lado y dando a conocer como esas ideologías para que los demás las adopten. Bueno, como modo de conclusión, cambiamos lo que habíamos... No lo cambiamos, sino lo... Bueno, sí, explicamos un poco acerca del esquema que dieron anteriormente. Pensamos que somos todos los que estamos en el centro, porque, como lo explicamos ya, somos todos los que no tenemos una ideología concreta, sino un poquito de aquí. Bueno, de todo lo que hemos hablado, pues nosotros... ¿Puedo decir a tu profeta? ¿Es que no se mencionó? ¿Lo puedes volver? ¿A cuál? A los más adelante. ¿Más adelante? Aquí, bueno, acá, digamos, el es que se planteó que mencionar que, digamos, que aunque Colombia se ha abierto la mente, digamos, para aceptar algunas ideologías, entonces, liberales, ¿sí? Que, digamos, por ejemplo, la aceptación de los matrimonios del mismo sexo, o el aborto, o la opción de niños, también de parejas del mismo sexo. Digamos que los de derecha, liberal, es un abortado como eso, ¿sí? De como que ya no es tan conservadora como antes, o sea, Colombia ha cambiado, ¿sí? Y se ha visto como ese cambio en el proceso del tiempo. Pero digamos que, o sea, que ya se abrió la mente para que, digamos, estas cosas pasaran. Antes no se podía pensar de que, digamos, las personas del mismo sexo se pudieran casar, porque era algo inaudito para la iglesia. Ahora no. Digamos que se están adoptando nuevas formas, pero no se salen de la ideología de derecha. Pero eso también tiene que ver en el hecho de que tanto política con realización separada, porque no se hubieran seguido de la mano, pues obviamente esto no, esas cosas no serían posibles. ¿Ahí? ¿Ahí lo más? Sí. Bueno, en este apartado de Nazi nos muestra que Uribe cuando estuvo en el poder, a pesar de que usó una derecha extremista, él siguió con un programa de ayudas a familias que dejó Pastrana, esas familias en acción. Entonces, donde nos muestra que no necesariamente la derecha está por conservadores, o por un pensamiento muy de igualdad. No. A pesar de que él forma una derecha extremista, lo que él quería era seguir por este programa, él hace como dar un tipo de igualdad, que es lo que maneja la izquierda. Gracias. Bueno, en cuanto a conclusión, nosotros creemos que Colombia... Ah, bueno, antes de eso, aquí usamos un gráfico de lo que nosotros decíamos de Colombia, casi siempre ha sido elegido por personas de derecha, independientemente de que sea el proceso de gobierno liberal. Pues aquí tenemos ahí las estadísticas de unas votaciones en el año 2014. Entonces, en la izquierda hubo 707.870 votos. El centro, 833.714. Y pues la derecha, 1.540.584. Entonces, pues con estas estadísticas y esas horas del 2014, podemos darnos cuenta de que... Y pues en una de las últimas tres elecciones que hemos tenido, los nuestros mandatarios han sido derechas. Por eso, en la pregunta que Pablo decía antes, que si Colombia era un país de derecha, que era una... Pues la como nuestra problemática, pues nosotros consideramos, debido a todo esto de que Colombia sí es un país de derecha, independientemente de que muchas personas que han gobernado este país tengan también unos pensamientos izquierdistas, ¿sí? Pero pues realmente siempre hemos sido como un país. Primero, porque la mayoría de nuestros mandatarios han sido de derecha. Segundo, porque de una otra manera si seguimos como... En este país va a igualdad, ¿sí? Y eso es lo que busca la izquierda, que es una igualdad. Y pues aquí los que más tienen es porque más se han esforzado o bueno, ya es otra cosa que se han hecho cosas de otro tipo para obtener lo que quieren. Pero de una otra forma, aquí pues si hubiera una igualdad, pues todos tendríamos lo mismo. Y no es así. Unos tienen más que otros en cuanto a estudio, en cuanto a economía, en cuanto a muchas cosas. Un apartado de Carl Krauss dice que es tú o yo, no tú y yo. En esto también podemos aclarar que la derecha es eso. No hay igualdad. En donde podemos afirmar que la gente colombiana piensa así. Pues es primero yo, después yo, y si hay un poquito más, sigo yo. Eso es así. En un transmilenio, en el supermercado, en todas partes, se puede ver un pensamiento derecho. Y en otra forma, así a veces uno tenga por todo un tipo de pensamientos que al mismo que se pedir igualdad, uno pues en sí no, uno dice porque uno muchas veces en cosas muy mínimas siempre está pensando en el beneficio propio, ¿sí? Ni siquiera a veces en las personas que uno quiere, porque pues uno dice, no, pues que yo tengo que obtener esto, o sea, como sea, siempre uno. O si va a, no sé, a algún lado siempre uno quiere lo mejor para uno. Si siempre tenemos el pensamiento, ¿no? En sí de ser como... ¿De ser igualdad? Sí, de ser igualdad de que primero, si yo tengo bien por mí, si el otro no tiene pues de mal a ser, de una otra forma muchas veces pensamos así. Eso es todo. ¿Ni una pregunta?